Disfruta nuestros partidos con Balboa, cerveza oficial de la Selección Nacional de Fútbol. Bueno, Panamá se ha caracterizado por tener un orden, tanto en zona defensiva como en ataque, estar compacto, y la idea aquí es tener un buen encuentro. Bueno, no queremos salir goleados, por ahí se puede sacar el empate a una gran selección como el Bélica, muy importante para nosotros, y por qué no de buscar el marco rival también, sabemos que va mucho al ataque y por ahí en zona defensiva da mucho espacio, y nosotros queremos aprovechar ese espacio que yo veo. Bueno, agradecerle todo el esfuerzo, todo lo que han hecho, sabemos que no es fácil llegar hasta acá, el idioma, todo lo que embarga esta nación. Bueno, y nosotros daremos todo en la cancha, cuestión de agradecimiento con ellos, con los que están aquí, y también con los que están en Panamá. Yo creo que todos somos una sola familia, y todos queremos el bien para la Selección Nacional. Lo diferente es no tener los errores que tuvimos en la eliminatoria, sabemos que esto es otra cosa, esto es un mundial, y los errores que tuvimos en la eliminatoria por ahí no se hicieron pagar, por acá si no lo hacen, no van a hacer pagar, y estar concentrados. Los 90, 95, lo que debe el referee, para tener una máxima concentración. Bueno, es un lindo detalle el FanFest, creo que pasamos un tiempo muy agradable con la fanaticada de Saran, y bueno, agradecido también con toda esa fanaticada que nos van a hacer sentir en casa, en el partido que vamos a enfrentar, creo que es un gran esto de esta ciudad de poder, a pesar de que su país está en el mundial, apoyar a Panamá.